El Congreso de Michoacán no ha recibido documento alguno del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, en torno a su eventual regreso. El tema sigue centrado en el campo de la especulación crítico del coordinador de la bancada panista, Alfonso Martínez Alcázar. Alrededor de 46.000 personas en Michoacán padecen alguna enfermedad mental. A nivel nacional la cifra podría elevarse a 30% de la población. Sin embargo, entre 10 y 15% no reciben un diagnóstico oportuno o tratamiento adecuado, mencionó Raimundo Macías Háviles, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los costos de producción agropecuaria en México subirían hasta un 32% de aprobarse la reforma fiscal que prevé nuevos impuestos y el incremento a los ya existentes, planteó el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, al destacar los aumentos que se generarían en los insumos, plaguicidas, pesticidas, fertilizantes y el aumento a la gasolina, lo que sería, dijo, una apuñalada trapera al sector productivo agropecuario, particularmente en Michoacán. Afectaciones administrativas y en consulta externa, reportó la Secretaría de Salud en Michoacán a ocho días de la toma de sus instalaciones y tras la extensión de medidas de presión en siete hospitales por parte del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud, que impiden la atención médica de primer contacto en los nosocomios afectados por la toma en las áreas de consulta externa. La discapacidad motriz con que nació hace 26 años no es un impedimento para que José David Barroquín sea un joven independiente, a quien la única barrera que ha tenido que sortear para encontrar trabajo es la falta de una cultura que lo integre a la población. A un año de titularse como abogado y ya especialista en computación, José David llegó montado en su patineta hasta la Plaza Morelos, donde se instaló la Feria del Empleo para personas discapacitadas y de la tercera edad en busca de una oportunidad laboral. Dos elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán resultaron con lesiones graves al chocar la mañana de este miércoles la unidad en que viajaban en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en las inmediaciones de la Comunidad de la Estancia. Los dos elementos policíacos fueron trasladados al Hospital del Seguro Social, en donde su estado de salud se reportó como grave. La madrugada de este jueves fue asesinado de varios impactos de bala el director de seguridad pública de Puro Andiro, José Alfredo Magaña Herrera, de 36 años de edad, quien fue privado de la vida cuando circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Suburban, en el cruce de la calle Matamoros con la carretera estatal Puro Andiro-Cuitzeo, en la comunidad de Villa Morelos. El funcionario municipal quedó muerto a bordo de la unidad motriz, que recibió por lo menos 44 impactos de bala, 31 de rifle AR-15 y 13 calibre 9 milímetros. Cuasar TV, las noticias en breve.